La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha visitado este jueves junto al consejero delegado de Nagas, Arturo Gonzalo, la estación de comprensión de Euskadur en Irún, una infraestructura que entró en operación en noviembre de 2015 y que es clave para enviar el gas natural a Francia a través de la interconexión bidireccional del municipio fronterizo. Queremos trasladar el compromiso de España, nuestra voluntad de contribuir a hacer frente a la emergencia energética que estamos viviendo en este momento. Sabemos que España debe contribuir a esa respuesta unida del conjunto de Europa. Sabemos que contamos con infraestructuras de regasificación que deben ponerse al servicio del conjunto de los países europeos. Esta instalación ha finalizado con éxito las pruebas técnicas de puesta en marcha para ampliar en 1.500 millones de metros cúbicos adicionales de capacidad al año el suministro de gas natural a Europa. Se trata de un incremento de la capacidad de exportación que equivale al 18% de la capacidad actual, de modo que podremos suministrar a nuestros vecinos el equivalente al 6% de su consumo de gas natural. El consejero delegado de Neagas ha adelantado la fecha en la que creen que estará disponible este aumento de capacidad. Pensamos que esto estará en pleno funcionamiento con el inicio de la campaña de invierno, que tiene lugar el 1 de noviembre. En este momento estamos en un momento en el que ya se ha completado la inyección en los almacenamientos subterráneos, aún no ha comenzado la extracción y, por tanto, tenemos ante nosotros el mes de octubre para comercializar ante los operadores. El aumento de la capacidad de la interconexión de Irún contribuirá de manera solidaria a la seguridad de suministro energético de Europa, algo especialmente relevante en el contexto europeo actual de reducción de la dependencia del gas ruso.